Bienvenidos al Algarrobo. Hoy os vamos a hablar de la pitaya o fruta del dragón. Aunque nuestros mercados están repletos de frutas de muchas clases, existen frutas desconocidas con increíble belleza, sabor y beneficios. Es el caso de la pitaya. Esta planta cactácea tiene su origen en las zonas más tropicales de Centroamérica. México, Colombia, Bolivia, Perú y las Antillas. Cada año es más conocida en Europa y Estados Unidos debido a su apariencia tan llamativa, sus numerosos beneficios para la salud y su buen sabor. Hay dos especies de pitaya, la de color amarillo y pulpa blanca y la de color rojo y pulpa roja o blanca. Su apariencia recuerda a dragones de la cultura china, de ahí su nombre coloquial. Comer esta fruta es un auténtico placer por su agradable sabor dulce. Contiene una gran proporción de agua y se puede comer cruda en batidos, helados, pasteles, para elaborar mermelada y compotas. Y se puede incluir en recetas de ensalada y en fantásticos cócteles. Al ser rica en agua y baja en carbohidratos, su consumo es bueno para personas que realizan dietas de adelgazamiento. Posee proteína vegetal muy recomendable para personas que sigan una dieta vegetariana, vegana o pobre en proteínas. Además tiene fibra soluble muy aconsejable para nuestra regulación intestinal. Sus semillas también son comestibles, contienen ácido graso esenciales y destaca su acción antiinflamatoria y antioxidante. La pitaya es una herramienta de suma eficacia contra el envejecimiento celular. Ayuda a la elasticidad y luminosidad de la piel. A fortalecer la memoria y es un tratamiento natural contra el extrañimiento, la acidez, las úlceras, estomacales o la gastritis. En definitiva la pitaya es muy completa desde el punto de vista nutricional, ya que contiene antioxidantes, mucílagos, ácido escórbico, fenoles, vitamina C, vitamina B y minerales como calcio, fósforo y hierro. Solo hemos comer siempre las mismas frutas, no tenemos la suficiente información o no tenemos la posibilidad de poder comprarlas. En este caso introducir en nuestra dieta pitaya o fruta del dragón, ya sea de pulpa roja o blanca, es todo un acierto, tanto por sus beneficios y por su delicioso sabor. Próximamente subiremos nuestros vídeos sobre el cultivo de la pitaya. Si lo queréis ver, suscribiros. Un saludo.